Los Fridos, homenaje a Guillermo Munroy Esa escuela se transformó un poco cuando llegan de maestros figuras como Diego Rivera y Frida Kahlo. Nuestro encuentro fue en la escuela de Esmeralda. Conocí a tres muchachos jóvenes que siempre estaban juntos, que eran Guillermo Munroy, Arturo Estrada y Arturo García Bustos. Este documental, que cuenta con testimonios de tres de los cuatro compañeros de generación, discípulos de Frida Kahlo, es un tributo a la trayectoria de Guillermo Munroy, pintor en activo avecindado en Cuernavaca, Morelos, desde hace seis décadas. Yo llegué a la escuela, desde el primer momento que sentí en la escuela, sentí que el lugar era tan acogedor para mí.